Solamente quiero escuchar el mañanero Pero este es el 10 del mañanero El top 10 de La Mega Vamos a pagar millones de dólares al artista que haga una nueva versión del cumpleaños, mano El cacique murió hace no sé cuántos y todavía sigue sonando el cumpleaños ¿Para qué cantemos? No, no hay más ¿Se imaginan al cacique de la junta donde estuviera vivo y tuviera TikTok? Sería una maravilla, ¿no? Que lo felicitamos, Bogotá Sí, porque él sabría llegar a la línea Facilito Sí, eso sí está bien Y no la cruzaría, él no cruzaría la línea Miren, Mateo José, la ciudad que lo ha acobijado, que lo ha arropado Que le ha brindado cariño, amor y mucho trabajo Está cumpliendo hoy 482 años ¡Bravo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Buenos días! Pero Santi, no solamente a Mateo, a mí, a ti, a Mira Todos no somos de aquí, pero nos sentimos parte de Bogotá Es cierto Diría una señora que fue candidata a la presidencia de la República Aquí cabe Juan, Pedro, Miguel, todos, todos Todos cabemos Y es verdad Y es verdad Hay que quererla Con decirle que yo ya desayuno con pan Imagínese Sí Empecemos con esa Porque es cierto Top 10 de las cosas y características típicas de Colombia La número 10 La acaba de decir, Carlos, mira Todo se come con pan Desayuno que se recibe en Bogotá De Bogotá, de Bogotá Eso, de Bogotá Es que dijiste de Colombia, Santi Y en el pan No, no, no De, 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 en Bogotá ¡Qué rico! Por eso me gusta Bogotá Por el pan Sí A lo bien Ustedes, los paisas, siempre que desayunan Deben tener en su plato Arepa Arepa Sí, siempre En los Santanderes, otra cosa En Cali, otra vaina ¿Qué es esa risa? Te va a seguir Mateo con la tortada Pendejo, va a seguir por ahí Me estoy riendo, me estoy riendo Es la que sí Ah, sí, no, sí, sí Listo, número 2 Desayuna todos con pan No, 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 señor Número 9 Ah, perdón, perdón Me he hecho largo La, 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 la gente La gente que está en otras ciudades Y es, ay, no, que qué chévere Monserrate Sí, Monserrate Sí, Monserrate Sí, a mí me encanta Es lindísimo Sí Lo que no saben es que las filas son más largas Que las filas que hace uno cuando va a ¿A dónde Agudelo? A los parques de Disney De verdad me lo sabe Sí, sí, gracias por decir Santi De Agudelo, así es, sí, señora Santi ¿Qué pasó, joven? Y son dos filas, parce Son dos filas larguísimas La primera que es como de hora y media Es para comprar los tiquetes Y la segunda que es como de hora y media Es para montarse ya en el coso No, espere, y usted sube, listo Usted hace las dos horas Usted hace dos horas de fila y sube Y luego dos horas para abajo Sí, sí, sí Y cuando, y cuando sube Le cobran como 65 mil por un plato Sí Total, así es Pero, pero, pero Monserrate es hermoso Es hermoso Monserrate es una belleza Es verdad, hay que ir Mire, la, el, el punto que sigue es el número ocho ¿Sí o no? Vamos al ocho Apenas, vea La gente no entiende ni saben por qué en Bogotá, Mateo Siempre se van a encontrar a una cantidad de rusos jugando fútbol al mediodía ¿Qué? La gente no entiende ¿Cómo así que rusos? Rusos, papá, rusos Usted nunca los ha visto A los obreros, ¿cierto? A obreros Sí Ah, correcto En Bogotá, a los grandes maestros de obra les dicen rusos ¿Por qué? No tengo ni idea Sí, 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 sí Qué cosa tan exótica ¿Por qué les dicen así? Les dicen rusos, no tengo ni idea Sí Vamos, número 7 7 Número 7 Póngale cuidado, Mateo La gente piensa que es que el ajiaco santafereño se lo hagan a los jugadores de Santa Fe y por eso le pusieron así ¿No, señor? No, señores El ajiaco santafereño se llama, porque es que Bogotá antes se llamaba Santa Fe de Bogotá Bogotá Ok ¿Y ahora cómo se llama? ¿No se llama así? No, Bogotá Ah, pues, bueno, pues se llamó Bogotá El señor del muñeco, ¿sabe qué puede hacer con él? Tranquilo, Santiago, todo bien Vamos con el número 2 No, sí No, número 6 Rápido 6 6 La gente en las universidades, ustedes que alcanzaron de pronto a estudiar algo acá o tienen familiares que estudiaron acá Salen corriendo cada vez que sacan una clase, salen pero en estampida Sí Y no van derecho a la cafetería, ¿no, señores? No Van derecho a buscar un rayito de sol Ay, qué pecado Sí, car, sí, sí Sí, sí, sí Ay, serán guayabas, mi negro, que no ¿En serio? Uy, María Qué desferido Pero yo pensé que salían corriendo para buscar el otro bloque porque las universidades son como que un estadio completo y todo queda súper lejos De una loma a otra loma Les toca correr horrible una universidad Cuando el que queda más arriba de donde usted estaba llega sin oxígeno Claro Sí El metro que están haciendo en Bogotá, bueno, o que van a construir en Bogotá Tiene estaciones en cada, ¿cómo se llama? En cada edificio de la universidad En cada facultad Sí Es grande Pero miren, la número 5 Seguramente a Mateo cuando llegó de Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, Laguelo, cuando llegó de Pereira y el joven de Medellín A ver Les causó y les llamó la atención algo ¿Qué? Y es ver que la gente en los parques abraza los árboles ¿Ah, sí? No, eso sí no he visto Ah, díganme si en Pereira la gente abraza los árboles o el Medellín o en Cúcuta Sí, no, eso sí, porque lo hacen para llenarse de energía Lo hacen aquí lo hacen es para llenarse de calorcito La gente puede pensar, la gente dice, ay, vamos a abrazar el árbol porque es que está que se cae Mientras que llegan los bomberos, el señor lo está abrazando No, 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 aquí lo abracen es para que no lo corten En protesta Sí, en protesta Sí, es verdad Muy bien, bueno Bueno, muy bien, la número cuatro, Miranda Cuatro Uy, cuatro La gente piensa que el chorro de Quevedo es una estatua donde hay un señor que aparece orinando ahí parado Y el chorro le cae el agua O que es un borracho baboso conocido por allá en el barro Quevedo que jarta más cerveza que el agudero Pero eso es cierto, uno le dice, en el chorro de Quevedo uno se imagina como una fuente echando chorro de agua Es cierto Sí Y no, nunca, esa fuente nunca ha tenido agua Nunca existe Es verdad, en serio, es en serio Mire, es una fuente ahí en un parquecito chiquito Sí, es mi lugar favorito Y pues todo lo de la candelaria Y uno llega al chorro de Quevedo supuestamente Y es una fuentecita ahí en un espacio ahí lo más bonito Eso es una tetera Exacto, pero no tiene agua O sea, nunca ha tenido agua Han intentado echarle chicha, pero no fue Solo cuando los borrachos orinan ahí Ay, ay, ay Hace muchos años la gente iba a tomar chicha allá Ahora va a ir a fumar vareta con la novia que tiene allá Sí, a ver, cuenteros A ver, cuenteros Con tobilleras No señor Los robes no conocen lo que son las medias tobilleras Ay, sí, yo sí me las pongo Bueno, es que yo siento que es más caliente Agüelo, usted es paisa Sí, es verdad Venga, Agüelo Luis, ¿en qué ciudad nació Luis? ¿Cómo así? ¿Qué es? ¿No se llama así, amé? Y es de aquí, es bien rolito Cuando lo lleve a Pereira va a usar medias tres cuartos Recuerde de lo que le estoy diciendo mía Eso hemos hablado No, además Luis es por un hombre de Rolo Que no se llama Luis, amé Sí, le queda bien La número dos, señores Ya llegamos a la número dos Ya, ya, el señor ya El señor que está ahí en la calle ya Lístese para abrazarse del semáforo Que se va a juagar de la risa A ver, Juague A ver, enjuague Oiga, Mateo, de verdad Usted que también montó en bus igual que yo, mijo Igual que Miranda y que el abuelo Sí Acá uno queda loco porque no entiende Por qué uno está sentado en el bus Y oye un señor que grita ¡Me voy a llevar para la casa de su madre! ¿Qué? ¡No, Dios mío! ¡Ah! Que no paran ¡Qué forma tan agresiva la de este tipo De autoinvitarse para la casa de la mamá del conductor! ¿Cierto? No, ya era la casa de su madre y nos perdona Uy, qué fue Qué agresividad, señor Exacto Y finalizamos con la número uno Agüelo ¿Qué fue? En Bogotá uno aprende a hablar preguntando Y a descolgar la quijada al final Sí, sí, señor ¿Sí o no? Sí, sí, de acuerdo Todo lo habla preguntando Y al final descolga la quijada como que ¡Qué jugón! ¡Qué jugón! No le ponga los grillos al chiquito Bueno, ya no ¡Santi, Santi! No, señor, estoy bravo ¡Ay, no! ¿Por qué? No, espere Santi, y preguntan y se responden también Esta es la estación de los milenios, ¿cierto? Sí Solamente quiero escuchar el mañanero ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video